Y esta semana en Zona Golf Televisión, lo mejor de los torneos amateur que han tenido lugar en la isla, os traemos el segundo Open de Golf Solmelía Canarias, que se disputaba en el campo de Maspalomas el día 9 de julio. Como veis, en el sur sí que hacía un buen tiempo, un buen día de tiempo, después del mes de julio tan malo que hemos pasado, tanto en Tenerife como en Gran Canaria, en la parte norte de las islas, el sur, como veis, lucía un día espectacular, donde era una delicia jugar y donde el tiempo no iba a poner ningún impedimento para que los más de 100 jugadores inscritos para esta ocasión pudiesen desplegar sus mejores golpes. Un torneo que, como sabéis, forma parte del circuito que organiza cada año Maspalomas y que tendrá su final espectacular y donde cada fin de semana se han dado cita a más de 100 jugadores. Un torneo que, además, como viene siempre habitual Maspalomas, da una gran cantidad de premios. Y, por lo tanto, es decir, con drive más largo a caballeros, a señoras, bolas más cercanas y premios a las distintas categorías. Un campo con las virtudes y defectos de un campo como Maspalomas, un campo ancho, un campo fácil de jugar, que se deja unos greens donde la bola rueda muy bien, pero donde realmente es complicado pararla por la dureza de estos greens. Sol Meliá, que nuevamente vuelve a apoyar al golf, vuelve a apostar por el golf, ya que es un buen escaparate. Es decir, muchos jugadores de golf vienen a Canarias, muchos jugadores vienen a disfrutar de los campos y, por lo tanto, hacer sus reservas. Y siempre recordamos que el gasto que hace un turista de golf es muy superior en el gasto diario al de otros turistas. Es decir, y siempre también recordar a esos golfistas. Muchas veces hay golfistas en todos los clubes que no les gusta jugar campeonatos. Lo importante que es que un golfista al final juegue los campeonatos porque ahí es verdaderamente donde uno demuestra su nivel de gol, donde tiene que empezar a saber convivir con sus nervios, con esas mariposas que todos tenemos en el estómago cuando pinchamos en el TIDEL 1, cuando llevamos entrenando a lo mejor una semana y todo sale y tenemos, estamos jugando bien y llega el día del torneo y pensamos que esta semana sí que puede ser. Esos nervios. La verdad, el golf de competición, además, es decir, para mí no tiene nada que ver con el golf de una partida entre amigos porque la tensión no es la misma y hay que saber lidiar con esa tensión, ¿no? Es decir, y además parte que es la única manera de realmente saber cuál es el hándicap de una persona. Es decir, muchas veces lo he discutido con amigos o con gente que juega y dicen, no, mi hándicap es 28, pero realmente con juego 20, es decir, realmente el hándicap es el que es y luego esos hándicapes muchas veces de esas personas cuando les toca jugar con un torneo, pues al final su hándicap sigue siendo 28. Como veis, más palomas, es decir, crucia el estado de los bánkers, grines y la hierba perfectamente, es decir, es un campo que realmente para el tráfico normalmente tiene, se conserva en muy buenas condiciones, además un torneo, un campo, perdón, donde es muy fácil hacerlo andando, es un campo sin cuestas, todo llano, muy, muy cómodo para andar, además el transfer entre hoyos suele ser muy cercano. Quizás es un campo que a muchos canarios les encanta, es decir, les encanta jugar ahí, es su campo favorito. Yo particularmente tengo otros que me gustan más dentro de Canarias, como puede ser Anfitauro, un campo más exigente con unos grines mucho más rápidos, pero ya sabemos que yo siempre digo que los campos de gol no son ni buenos ni malos, sino que le tienen que gustar al jugador, que le tienen que exigir a un determinado jugador determinado tipo de golpes, determinados golpes, determinada estrategia y hay gente luego, es decir, un campo que penalice tanto, como puede ser con los barrancos de Anfit, con los barrancos de Salobre Golf, o campos donde los fallos no perdonan, pues no les gusta, ¿no? Y más palomas es un campo donde se puede fallar, se puede fallar bien, y además seguir teniendo opciones muy, muy claras de llegar a green en regulación, de hacer dos pas y salir con el par, es decir, por lo tanto, para gustos se pintan colores, ¿no? Sol Meliá, aquí vemos el día espectacular que hacía, es decir, para los canarios que este mes de julio que vivimos en Las Palmas o alrededor de Las Palmas, que no habíamos visto el sol, pues ir al sur y poder jugar al solecito era algo que todos deseábamos hacer, vemos ese approach desde la hierba tan alta, es decir, hay que meter simplemente el wedge, porque por mucho miedo que tengamos a un filazo, por miedo con el pad, es decir, no vamos a controlar prácticamente nada a la rodada, ¿no? de la bola, ahí vemos los pads y probablemente en uno de estos programas salga la Pin Pater App que he revisado para hacer el programa y es una herramienta que nos va a poder servir muy mucho para poder mejorar nuestra calidad de pads, es decir, te va a medir la consistencia de nuestro pad y al final los pads, es decir, en el green con el pattern en la mano es donde se van a decidir los torneos, donde nos vamos a dejar muchos, muchos puntos y es quizás, pues eso, en los 10 metros alrededor de green y en el green donde los jugadores de handicap bajo, pues marcan o marcamos la diferencia, donde recuperamos muchos, muchos golpes, donde no los dejamos prácticamente, pues nos dejamos, perdemos muy pocos golpes a lo tonto, es decir, no solo es la potencia, no solo es la fuerza que a lo mejor o la distancia que podemos conseguir con los palos, sino es los approach, sino es, es decir, los pads que hay que meter se meten y eso muchas veces, pues evidentemente aplicaciones como la Pink Pattern Up, es decir, ayuda mucho a entrenar, a decir, a que esas sensaciones que nosotros tenemos cuando vamos al patting green no sean solo sensaciones, sino objetivas, es decir, tú que la aplicación te dé, pues la consistencia de tu swing, que tu cara siempre llega abierta o siempre llega cerrada, recordemos que no se trata de hacer un swing perfecto, siempre la cara llegue perfectamente cuadrada, sino justo, es decir, sino que siempre o que así siempre llegue con los mismos ángulos, y si un golpe es repetitivo, ya sea bonito, ya sea feo, sea ortodoxo o porco, ortodoxo, si el palo siempre llega igual, es decir, al final vamos a ser muy consistentes con ese golpe y es lo que nos va a permitir mejorar, es decir, a nadie, yo creo que ningún profesor le enseñaría a Jim Furyk su swing o a Uba Watson, pero el problema o el gran beneficio que tiene o la gran condición que tiene en esos swines es que sus palos siempre llegan igual abajo, el palo llega cuadrado, swing para arriba, hace mil maravillas, mil viajes, completamente diferente a lo que cualquier profesor nos enseñaría, pero a la hora de bajar el palo siempre llega cuadrado, aquí vemos esos pads, es decir, esos pads, no sé lo que va a hacer el jugador, pero estos son los pads que sí o sí hay que meter, si uno quiere bajar de handicap, si uno quiere defender su handicap, y si uno quiere ir mejorando, ahí vemos, aquí el jugador lo mete, esos pads a distancia son cruciales, son los que van al final definir una vuelta, los que nos pueden salvar para cumplir handicap o no, y sobre todo para bajar, yo creo que al final a la mayoría de golfistas nos gusta defender nuestro handicap, nos gusta que este sea lo más bajo posible, y como en todo torneo, pues al final hubo una entrega de trofeos con su cóctel. La verdad es que al final estuvo muy bien, con 112 jugadores, máximo que daba al campo para un torneo a tiro, y la verdad es que estamos muy contentos, el patrocinio de Sol Melilla, la verdad que genial, a todos los detalles, tanto el hoyo 9 como el welcome pack que entregaron en la salida, con un polo adidas y una gorrita, y nada, los jugadores parece que muy contentos, y la entrega de premios, pues la verdad es que muy completa. Bueno, desde hace muchos años hemos apostado por el residente canario que disfrute de sus vacaciones en las islas con un coste relativamente aceptable o asequible a todos los bolsillos. Eso te digo, desde hace más de 20 años fuimos los pioneros en fomentar el turismo interisla. Tenemos ofertas para los residentes canarios en todos los hoteles que disponemos en las cinco islas del archipiélago, y siempre estamos pendientes de ofrecer los mejores precios, las mejores condiciones para que el cliente, el residente canario se quede entre nosotros. Efectivamente, para nosotros, para Melilla Hotels International en Canarias, es un gran placer poder ser el sponsor del circuito este año, no solamente los organizadores de una de las pruebas, sino también de la gran final, que se va a hacer el 28 de agosto en el campo de golf de Maspalomas. Sí, sobre todo veo que la gente se lo está pasando muy bien en nuestro torneo, que agradece los detalles que tenemos con ellos, y bueno, esa es la única razón que tenemos realmente de estar en estos torneos, que la gente se lo pase bien, y que obviamente disfruten con lo que podemos ofrecerles. Tenemos muchísimos complejos de golf asociados a nuestros hoteles, tenemos algunos hoteles en campos magníficos, por ejemplo, en Melillao Golf y Xicatalán, al lado del PGA de Cataluña, en Dominicana tenemos también unos complejos preciosos, al lado de Perro, etcétera, etcétera, de todos estos campos tan famosos que tenemos, y tenemos algunos proyectos en Ciernes, que veremos en pocos años también, con campos de golf. El cambio de nombre obedece a una estrategia, sobre todo a la presencia cada vez más fuerte de nuestra empresa en el extranjero. Entonces, desde hace ya varios años estamos nosotros preparando nuestra expansión, la globalización, que obviamente nos afecta a todos, y pensábamos que ya era hora de darle una nueva imagen a nuestra empresa, y sobre todo de internacionalizar nuestra imagen. Para eso se eligió una de las marcas más fuertes y que más reconocimiento tiene, que es precisamente Melillao, que fue la que se decidió que abanderara toda la cadena. No solamente tenemos en Melillao Hotels International, la cadena, lo que son, la marca Melillao, sino otras marcas como son Trip, Sol, tenemos los Gran Melillao, tenemos los Paradisus, tenemos los Niva y Melillao, pero básicamente la marca que más reconocimiento tiene a nivel mundial es Melillao, y esa se eligió entonces para ser la parte principal del nombre de nuestra empresa para el futuro. Bueno, soy Alexander Blum, director gerente del hotel Melillao Tamarindos, y les invito a todos, a todos los canarios, a todos los residentes locales, a que visiten nuestros hoteles, y en especial el Melillao Tamarindos en el sur de Gran Canaria, y todos los magníficos hoteles que les ofrecemos en todas nuestras islas. Gracias y bienvenidos. Hace un par de semanas os hablábamos del Tylor Mate R11, el driver blanco de Tylor Mate. Esta semana os vamos a hablar del Tylor Mate Barnet Superfast 2.0, también blanco, es decir, vamos a tener las mismas ventajas, es decir, entre el contraste del blanco de la cara y el negro. Eso nos va a ayudar, como ya decíamos, con el R11 a la alineación, es decir, nos vamos a colocar mejor al palo. Cuanto mejor sea nuestra colocación, mejor será la calidad de nuestro impacto. En contra, este es un modelo, como veis, ya una cara menos rodondedita, más grande, ya son 460, y esto nos va a proporcionar una mayor facilidad a la hora de impactar la bola. Es decir, estamos hablando de un driver ya con un handicap medio alto, que nos va a dar mucha distancia. Y además, en este driver tenemos una gran varilla, una gran sorpresa, una Matrix Ocic. Matrix Ocic es una marca de varilla muy usada por pros del circuito, evidentemente no es de las varillas de alta gama de Matrix Ocic, pero es una gran varilla. Y muy ligerita, muy impacto, pensado para jugadores medios altos, y es decir, más fácil y con mayor distancia que el Tylor Mate R11. Por lo tanto, esto es una opción para alguien que quiera un driver blanco más facilón que el Tylor Mate R11 que probamos en su momento. Esto ha sido todo en esta semana, en este programa de Zona Gold Televisión. Esperamos veros por aquí en próximos programas. Si queréis alguna duda, algún consejo, algún tema que queréis que tratemos en el programa, en Twitter, en OvidioV. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Gracias.